Los aplausos para el caballero como Bambino Alí de las palmas para el caballero como Bambino Sus canciones dejan huellas y dejan muchos recuerdos Ya bueno, ya aguanta perro con leche Amigos que tal, aguanta, aguanta, aguanta compadito Que tal amigos, tengan ustedes muy buenos días Son exactamente una de la mañana con 20 minutos Es que falta trauque No chucan, dicen nada Quienesita la tienen ustedes Amigos, les saluda a su amigo el caballero como Bambino Bueno, Pumabamba es mi provincia De ahí vengo A ver, que vengan las palabras a mi tierra, Pumabamba A ver, a ver, a ver Aplaudan, pueden aplaudan Y los vayan, están asustados ¿Qué estará pasando? Dicen Bueno Royal Catalán Vayan mis saludos para Royal Catalán A esa gran invitación, el día de hoy estoy acá Ahora sí quiero pedir las fuertes palmas para Royal Catalán Para él, para él Venga Que se escuche Grita más, juegue A ver, grita, grita tú, grita Grita, Pumabamba, sacando la que eres buena Maestro Ahora sí ¡Vamos! A ver, a ver, a ver ¡Vamos! ¡Vamos ahora, oiga! Baila, baila, baila contigo Vente Ven, ven, ven Ven, ven, vas a subir arriba con tu casa Ven para acá Tanto miedo tienes tú Ven para acá ¡Vaya! ¡Vas a ir a! ¡Vas a bailar a mi lado, ahora! ¡Eso! Ahora 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 que te has ido para siempre Aquí Aquí te entregarás un cariño Ahora 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 que te has ido para siempre ¿A quién? Aquí te entregarás tu cariño ¿Por qué? ¿Por qué fuese tan nuevo Volándote de mí Sabiendo que te amaba Que te amaba ¿Por qué? ¿Por qué fuese tan nuevo Volándote de mí Sabiendo que te amaba Que te amaba ¡Vamos a ir a! Por ellas son que me apaguen ¿Dónde está Lucio Pacheco? ¿Ya arrancó ya? ¡Ese es mi abuelo! ¡Ja! ¡Sí! Ahora 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 que te has ido para siempre A quién A quién A quién A qué me entregarás Un cariño Ahora 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 que te has ido para siempre A quién A quién A quién A quién me entregarás Tu cariño Cariño, ¿por qué? ¿Por qué fuiste tan cruel? Durlando te tení, sabiendo que te amaba, que te amaba. Amores encontrarás, cariños encontrarás, pero como el mío, eso nunca jamás. Amores encontrarás, cariños encontrarás, pero como el mío, eso nunca jamás. ¡Vamos, amigos! ¡Sí! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Eso! ¡Sí! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Eso! ¡Y se va mi pareja! ¡Sí! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Esta vida que yo llevo ya no es vida Es la vida que yo llevo, ya no es vida Y se me quede en la vida, tu favor quiere el final En la vida, su favor ya va a ir de tanto Su favor ya va a ir de tanto Esta vida, esta vida que yo llevo, que creo que no se lleva a mi vida, caray Maldita cerveza, maldita bebida, como le gusta el trabo, rayito Joaquín Es de mi pata Llórala, lejos, llórala Hace días que no como, ni yo duermo Hace días que no como, ni yo duermo Esta vida de borracho, que la muerte se la lleve Esta vida de bohemias, que la muerte se la lleve Que la muerte se la lleve La vida que pasó, la vida que tiene como se llama, vida Maldita cerveza, maldita bebida, quítame la pita, caray La vida que pasó, la vida que tiene como se llama, vida Maldita cerveza, maldita bebida, quítame la pita, caray ¡Sí! 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 ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Ale! ¡Vamos a bailar! Si ya te vas, ¿qué me importa a mí? Vivir sobre el mundo, qué felicidad. Vivir sobre el mundo, qué felicidad. ¡Vamos, Roger! Voy a pedir, mi tía. Hay que pintar el terno. Ahora voy a hacer un tema que mi pata me ha pedido. Me ha pedido un placer porque con mucho cariño también lo hace y lo pide. Vuela paloma, vuela mientras puedas. Así es que te hablo, te cortes los alas. Cada día vuelvas a mis brazos porque seguro que sacó la sangre. De tus aseñas y tus malas cañas. Voy a la chivando, voy más corto en inglés. Para no pensar en su malas gentes. Culpa de empezar mi vida. De tus aseñas y tus malas cañas. Voy a la chivando, voy más corto en inglés. Para no pensar en su malas cañas. Para no pensar en su malas cañas. Lozoró mi vida. Yo te voy a enseñar la forma de engañar. Yo te voy a enseñar la forma de traicionar. Yo te voy a enseñar Con un derecho y revés Con un derecho y revés La mujer de desaclar Yo te voy a enseñar La forma de entregar Yo te voy a enseñar La forma de traicionar Yo te voy a enseñar Con un derecho y revés Con un derecho y revés La mujer de desaclar ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Se quema, se quema la cocina Se orina, se orina tu vecina Se quema, se quema la cocina Se orina, se orina tu vecina Para celosa, para eso sí Para amorosa, para eso sí Para celosa, para eso sí Para amorosa, para eso sí ¡Vaya mis saludos para mi gran amigo de Ámbar! ¡Ámbar! Se quema, se quema la cocina Se orina, se orina tu vecina Se quema, se quema la cocina Se quema, se orina tu vecina Para celosa, para eso sí Para amorosa, para eso sí Para celosa, para eso sí Para amorosa, para eso sí ¡Vaya mis saludos para mi gran amigo de Ámbar! ¡Ya regresamos! ¡Vaya mis saludos para mi gran amigo de Ámbar! ¡Vaya mis saludos para mi gran amigo de Ámbar! ¡Vaya mis saludos para mi gran amigo!